saludos a todos los que ven este vídeo he decidido comenzar una nueva serie en este canal que se llama psicópatas de la historia el objetivo de la serie es exponer historias poco conocidas de personajes que han tenido un impacto en la historia personajes que se han caracterizado por tener profundos rasgos psicopáticos como todos sabemos la historia no es un cuento de hadas es más bien bastante convulsa y es normal que muchos de los personajes que más impacto han tenido en la historia no hayan sido precisamente lo que consideraríamos buenas personas ya muchas veces hemos escuchado hablar de personajes como hitler stalin atila calígula jengis khan que no son conocidos precisamente por haber sido personas misericordiosas o por haber contribuido a la paz mundial sin embargo en esta serie no nos vamos a centrar en estos personajes tan conocidos ya que se puede encontrar demasiada información sobre ellos y la idea es centrarse en personajes que no han sido tan tratados al menos en el mundo de habla hispana así pues en este primer episodio de la serie vamos a hablar del varón roman von ungern sternberg apodado como el varón sanguinario creo que la mayoría de ustedes no han escuchado hablar de este personaje en parte porque su nombre es bastante difícil de pronunciar como quedó en evidencia anteriormente y también porque el impacto que tuvo en la historia mundial ocurrió en uno de los lugares más aislados del mundo como lo es mongolia la pregunta que inevitablemente surge cuando escuchamos esto es porque un varón con un nombre tan alemán que además de ello se crió en estonia que en ese momento pertenecía al imperio ruso pudo tener algún impacto en la historia de mongolia que queda tan lejos tanto geográfica como culturalmente pues bien queridos escuchas de esos de lo que vamos a tratar en este vídeo porque les prometo que esta historia es verdaderamente una historia de película o como mínimo de una miniserie de hbo una miniserie que comienza haciendo de aventuras y que termina convirtiéndose en una serie de verdadero terror voy a comenzar esta historia del varón sangriento hablando primero que todo del contexto en el que nace este personaje voy a tratar de no extenderme mucho ya que he notado que tengo la tendencia a extenderme mucho en estos asuntos históricos y la idea es no perdernos demasiado sino centrarnos en el personaje el varón roman von ungern sternberg nace en una familia de alemanes del báltico afincados en lo que actualmente es estonia en ese momento ese territorio estaba ocupado por el imperio ruso hablamos del año 1886 cuando nace el varón nació en la ciudad de gras en austria pero se crió en el territorio de su familia en estonia más particularmente en la ciudad de reval que actualmente es la capital de estonia conocida como talín su familia era una familia de rancio abolengo era gente que tenía mucho tiempo viviendo en esa región eran de origen alemán y descendían de los caballeros alemanes que habían invadido los territorios del báltico durante las cruzadas bálticas del siglo 13 nuestro personaje se crió en el ambiente típico de una familia aristocrática alemana desde temprano se le inculcó un sentido de superioridad sobre los demás sobre todo aquel que no fuera noble y principalmente sobre los campesinos estonios y rusos que conformaban la mayor parte de la población de esa región y del imperio ruso en general su infancia no tuvo eventos importantes que llamaran mucho la atención quizá lo más significativo fue que sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas cinco años pero aparte de eso no hubo ningún evento que llamara la atención siendo de una familia aristocrática durante los primeros años de su vida se crió y fue educado en su casa apenas a los 15 años ingresó en una institución educativa en particular el gimnasio nicolás de reval es en ese momento que se puede empezar a evidenciar que el varón tenía algunos rasgos de personalidad antisociales era completamente irrespetuoso con la autoridad y dominante con sus compañeros de clase se puede decir que el sentimiento que inspiraban sus compañeros era principalmente temor y las autoridades del gimnasio no pudieron controlarlo por lo que le pidieron a su madre que por favor lo retirara gracias a las influencias de su padrastro lo aceptaron en una institución militar en este caso una academia naval en esa academia ungern empezó a demostrar por fin algunas aptitudes positivas era bastante hábil físicamente por lo que seguramente le habría podido esperar una carrera brillante en la marina sin embargo seguía siendo un pésimo estudiante y seguía siendo el temor de sus compañeros y profesores no era alguien que para nada tuviera una vocación académica por lo que apenas vio la oportunidad se enlistó en el ejército esto ocurrió en el año 1905 que fue un año clave en la historia de la rusia moderna desde el año anterior rusia había estado en guerra con el imperio de japón por el control de corea y de port arthur en manchuria en la guerra ungern se destacó por su valor por lo que llegó a ser ascendido a cabo y se le concedió la medalla al servicio lo cual es bastante meritorio ya de por sí combatir en una guerra y sobrevivir tiene mérito desde mi punto de vista en la guerra a rusia no le fue tan bien como le fue al varón fueron derrotados por los japoneses lo que se consideró una humillación nacional y debido a los reveses militares y a la situación económica del país en ese año de 1905 hubo un intento revolucionario bastante sangriento la misma familia del varón se vio afectada directamente por estos hechos ya que los campesinos estonios incendiaron la granja familiar es posible que esta situación sea uno de los motivos por los que ungern odiaba tan profundamente a los movimientos revolucionarios después de la guerra y de que el ejército ruso acabara con la revolución de manera brutal el varón terminó sus estudios y se unió a un regimiento de caballería asentado en el extremo oriente fue en ese regimiento donde aprendió muchas de las tácticas militares de guerra de guerrillas que luego le servirían cuando él mismo se convirtió en un jefe militar él mismo era un excelente jinete y por eso fácilmente se podía ganar el respeto de los cosacos con los que sirvió en el regimiento sin embargo seguía siendo un elemento completamente antisocial constantemente se emborrachaba y buscaba problemas con sus compañeros por ese motivo fue presionado para que renunciara al regimiento tal vez si el mundo de la primera mitad del siglo 20 hubiera sido más pacífico no hubiéramos escuchado nada más acerca de este personaje el varón era una persona completamente incapaz de funcionar en una sociedad pacífica era un alcohólico violento que muy seguramente en una sociedad como la nuestra habría terminado en la cárcel pero la primera mitad del siglo 20 no se caracterizó precisamente por ser un periodo tranquilo y por eso es que personajes que de otra forma no hubieran dejado ningún rastro tuvieron la oportunidad de obtener fama e incluso de cambiar la historia en el caso del varón la segunda oportunidad le fue otorgada con el estallido de la primera guerra mundial en julio de 1914 en ese momento estaban las reservas del ejército ruso por lo que inmediatamente fue llamado a filas fue asignado al 34º regimiento de caballería cosaca apostado en la frontera con el imperio austrohúngaro en la región de galicia es decir en lo que actualmente es el oeste de ucrania en la guerra el varón se caracterizó por realizar actos de una temeridad increíble se ofrecía para las misiones más peligrosas y es prácticamente un milagro que haya sobrevivido aparte de eso a pesar de haber sido criado en un ambiente aristocrático parece que le encontró el gusto a vivir con los soldados en las condiciones más duras se puede decir que ungern encontró por fin su lugar en el mundo en ese ambiente bélico yo creo que cualquier persona normal habría deseado fervientemente escapar de ese infierno de la primera guerra mundial especialmente si hablamos de los soldados rusos que carecían de prácticamente todas las comodidades básicas pero el varón parece que se adaptó perfectamente bien y de hecho le fue concedida la cruz de san jorge que era la medalla más prestigiosa que concedía el ejército ruso a pesar de sus capacidades militares continuó siendo un completo peligro para sus compañeros cuando estaba fuera del campo de batalla era una de esas personas con la que es imposible convivir alguien del que desconfiarías de que tal vez te cortara el cuello en la noche mientras duermes de hecho fue condenado a dos meses en una prisión militar por una riña que tuvo con un compañero mientras estaba borracho en un hotel es posible que lo hubieran condenado a mucho más tiempo de cárcel pero sus superiores tuvieron en consideración su valor militar y le dieron una pena corta a pesar de que al varón le fue relativamente bien en la guerra no se puede decir lo mismo de su país de rusia el ejército ruso sufrió enormes pérdidas principalmente a manos de los alemanes y para 1917 estaba en franca retirada aparte de eso el país estaba cayendo en una espiral de completo caos había una crisis económica terrible y decenas de millones de personas estaban viviendo en condiciones muy difíciles eso hizo que el régimen zarista el régimen imperial que apoyaba el varón colapsará a principios de 1917 y que luego en ese mismo año en octubre tomaran el poder los revolucionarios bolcheviques liderados por vladimir lenin eso fue un verdadero golpe para el varón ya que prácticamente todo su mundo ese mundo de la aristocracia rusa había desaparecido y ahora estaban en el poder los enemigos que más odiaba es decir los revolucionarios comunistas afortunadamente para él la violencia no había terminado al mismo tiempo que terminaba la primera guerra mundial para rusia comenzaba una guerra civil entre los propios rusos y fue en esa guerra en la que el varón empezó a construir su propia leyenda si bien los bolcheviques tomaron el poder en san petersburgo no controlaban todo el país no controlaban todo el antiguo imperio ruso prácticamente de inmediato se formaron diversos movimientos que se les oponían los cuales fueron agrupados bajo el mote de movimiento blanco así pues haciendo una simplificación la guerra civil rusa fue el conflicto entre los rojos comunistas y el movimiento blanco que se les oponía como era de esperarse ongern se unió al movimiento blanco casi que de inmediato durante la primera guerra mundial cuando estuvo combatiendo contra los turcos en irán ongern había conocido al capitán grigor semenov éste se convirtió en su principal asociado y junto a él decidió formar un movimiento contrarrevolucionario en el extremo oriente ruso con esa intención se dirigió a la región de transvaikal para convertirla en la base de operaciones de sus actividades contrarrevolucionarias con la ayuda de los japoneses que en ese momento se aprovecharon de la debilidad de rusia para invadirla por el oriente el varón y el capitán semenov lograron formar su propio movimiento y expulsaron exitosamente a los bolcheviques del extremo oriente en ese momento ongern empezó a tener poder semenov le encargó el control de las fuerzas que se encontraban en la región de dauria ya para ese momento en 1919 la personalidad del varón estaba cambiando había superado su alcoholismo y parece que estaba desarrollando ideas bastante megalomaníacas acerca de su propio destino también se estaba convirtiendo en un verdadero sádico con sus propios hombres les prohibió tajantemente que vivieran alcohol y cuando violaban esa regla los condenaba a permanecer subidos a un árbol durante toda la noche y cuando caían y se rompían algún hueso los mandaba a fusilar como inútiles para su división en invierno también solía condenar a sus hombres a permanecer desnudos en el frío lo que provocó que muchos murieran de hipotermia además se conoce un caso en el que debido a esta pena algunos de sus hombres fueron atacados por una manada de lobos siendo devorados varios de ellos yo considero que se puede afirmar que esta posición de poder en la que se encontró ongern fue lo que le permitió dar rienda suelta a su natural sadismo era una persona que no mostraba ninguna misericordia ni a sus enemigos ni a sus propios hombres cuando violaban sus reglas y en general no había ni siquiera que violar sus reglas simplemente bastaba con tener mala suerte para convertirse en una víctima del varón cuando hubo una epidemia de tifo y cólera entre 1919 y 1920 el varón simplemente ordenó que los más enfermos fueran fusilados para evitar el contagio de los sanos con el tiempo el varón iría refinando sus castigos desde la adolescencia se había sentido atraído por las culturas orientales por los chinos por los mongoles y muchos castigos suyos empezaron a imitar las ilustraciones de los castigos sufridos por los condenados en el infierno del budismo tibetano ongern era una persona religiosa aunque no se puede afirmar a ciencia cierta en que creía en realidad no demostraba tener un conocimiento verdaderamente profundo ni del cristianismo ni del budismo ni del islam su propia fe era como una especie de mezcolanza de diferentes ideas provenientes tanto del cristianismo como del budismo como de las tradiciones folclóricas mongolas como comandante también mostraba bastante tolerancia racial es decir a él no le importaba que sus soldados fueran rusos buriatios mongoles o que vinieran de donde vinieran simplemente le interesaba que obedecieran sus reglas sólo había una excepción a esa tolerancia y es que odiaba de manera completamente visceral a los judíos los consideraba los causantes de la revolución rusa y por ende los veía como enemigos de la humanidad con los que no se podía negociar sino que debían ser exterminados como veremos lastimosamente esas ideas no solamente se quedaron en la cabeza de hongern sino que apenas tuvo la oportunidad las puso en práctica el hecho que más le dio fama y la causa de que hoy mismo estemos contando esta historia se produjo cuando el movimiento blanco le empezó a ir mal en la guerra civil contra los bolcheviques el principal movimiento blanco era dirigido por el famoso almirante kolchak cuando éste fue derrotado por los rojos el movimiento se empezó a venir abajo por lo que hace mionov y a hongern les quedó la opción de o seguir combatiendo hasta el final o huir al norte de china o mongolia y tratar de restablecer sus fuerzas para tal vez algún día volver a rusia hongern que siempre había tenido afinidad con los mongoles decidió dirigirse a este país en ese entonces mongolia estaba ocupada por el ejército chino china había sufrido una revolución en 1911 y no había propiamente un poder central no había un estado que controlara todo el territorio sino que el país estaba dividido entre señores de la guerra mongolia está dividida en dos partes la parte norte que se conoce como mongolia exterior y la parte sur que se conoce como mongolia interior la parte sur es la parte más colonizada y controlada por los chinos mientras que la parte norte es la que conocemos actualmente como el estado independiente de mongolia en ese momento la parte norte la mongolia exterior que fue la que el varón invadió en agosto de 1920 estaba controlada por el ejército del señor de la guerra chino su shen así pues para tomar mongolia el varón iba a tener que enfrentarse contra este ejército en esa lucha contra los chinos por el control de mongolia el varón tenía varias cosas a su favor en primer lugar los mongoles no estaban felices con la ocupación china ya que recientemente habían pasado por una situación de semi independencia después de la revolución china de 1911 los mongoles se veían a sí mismos como los descendientes de jengis khan y para ellos era una humillación estar sometidos a los chinos que claramente los despreciaban antes de que los chinos retomaran mongolia en 1919 la mongolia exterior había sido de facto independiente y había tenido un gobierno budista teocrático liderado por el bogd khan en mongolia la religión dominante era el budismo tibetano y su principal representante en ese momento era el bogd khan que se consideraba la reencarnación de los antiguos líderes espirituales de mongolia este personaje es bastante particular a pesar de ser supuestamente la reencarnación de estos lamas iluminados no tenía nada de santo era un alcohólico adicto al opio promiscuo glotón que de hecho se quedó ciego debido a la sífilis que padecía a pesar de ello era una figura reverenciada de mongolia por lo que cuando los chinos lo hicieron prisionero en 1919 eso los hizo todavía más impopulares aparte de eso en las tradiciones folclóricas religiosas de mongolia circulaba la leyenda de que desde el norte algún día iba a llegar un salvador blanco que iba a convertirse en una especie de cruzado del budismo mongol por eso cuando el varón invadió mongolia con 1500 hombres en 1920 fue visto por muchos mongoles como ese salvador eso hizo que muchos de ellos decidieran unirse a su ejército el varón se dirigió directamente a tomar la capital urga la cual fue tomada después de dos batallas encarnizadas también logró liberar al bogd khan en una operación francamente de película tropas tibetanas del varón se pintaron todas de negro y se infiltraron durante la noche en la fortaleza donde estaba detenido el bogd khan mataron a los sentinelas con flechas para no hacer ruido y luego se aprovecharon del pánico para matar a los defensores chinos liquidando a 97 de los 150 que conformaban la guarnición en total se calcula que en la toma de urga murieron 800 chinos aparte de eso los soldados de ungern perdieron completamente el control una vez que tomaron la ciudad y se desató una orgía de violaciones y matanzas que duraron tres días en este caso hay que decir que el varón trató de controlar a sus hombres ya que él quería ganarse el apoyo de la población local pero apenas pudo lograrlo luego de tres días a pesar de ello el éxito que tuvo el varón para liberar mongolia lo convirtió en una verdadera leyenda entre los mongoles fue visto como un héroe del budismo y de hecho se empezó a expandir su reputación como una especie de dios viviente de hecho muchos de sus hombres mongoles y tibetanos lo veían ya como una especie de dios de la guerra en ese momento se convirtió en el amo y señor de mongolia compartiendo el poder con el bok khan que le estaba profundamente agradecido por haberlo liberado a pesar de que el varón ya se había demostrado como bastante capaz de ser extremadamente cruel se puede decir que es como señor de mongolia que se desató su lado más oscuro en un principio hay que decir lo que intentó realizar reformas constructivas ordenó que la ciudad de urga fuera limpiada mandó arreglar la estación de radio y además solicitó ingenieros para reabrir las minas rusas abandonadas y también para abrir una fábrica textil además mandó construir nuevos puentes laboratorios veterinarios hospitales y escuelas claramente quería ganarse a la población local sin embargo la mayoría de esos proyectos se quedaron en el aire ya que el varón era un pésimo administrador aparte de eso cada vez le fue ganando más su megalomanía y su paranoia y empezó a ver enemigos por todas partes se ensañó sobre todo con los pocos judíos que vivían en la ciudad de urga los cuales prácticamente fueron exterminados y también eliminaba implacablemente a cualquier persona que apenas fuera sospechosa de albergar simpatías con el comunismo de hecho el varón se creía capaz de detectar a simple vista a los potenciales traidores y aliados de los bolcheviques es decir que si tenías mala suerte y el varón de pronto te veía mal podías terminar azotado hasta la muerte quemado vivo o desmembrado que se fueron convirtiendo en los castigos favoritos del varón se cuenta por ejemplo el caso de un soldado que violó las reglas del varón y fue condenado a un castigo de 50 golpes diarios con una vara de bambú luego fue llevado a un hospital para que se recuperara simplemente para ser golpeado de nuevo hasta que perdió la razón y terminó siendo fusilado si bien existen muchos personajes crueles en la historia es claro que la crueldad del varón va mucho más allá de la crueldad típica se cuenta por ejemplo que le gustaba ir a descansar en los parajes donde estaban pudriéndose los cuerpos de sus víctimas parece que había en él cierta fascinación profunda por el sufrimiento y por la muerte siempre buscaba excusas para castigar a sus hombres o a sus enemigos de las formas más creativas uno de sus castigos favoritos era atar los brazos y piernas de sus víctimas a un árbol doblado para luego soltarlo y de ese modo desmembrarlos aparte de eso era bastante hipócrita era completamente implacable con los alcohólicos a pesar de que él mismo se había convertido en un adicto al opio evidentemente ese comportamiento tan salvaje y su incapacidad como administrador hicieron que su popularidad disminuyera entre los mongoles el plan de ungern era convertir mongolia en una especie de base ya fuera para restablecer la monarquía en china o quizá para volver a rusia tenía un plan completamente megalomaníaco irrealizable en el que él se iba a convertir en una especie de restaurador del imperio chino como último baluarte contra la corrupción de los bolcheviques y de los judíos ya para 1921 se dio cuenta de que su situación en mongolia se estaba deteriorando sus hombres estaban cansando y se le ocurrió la idea de que la mejor manera de mantener la moral de sus hombres era volviendo a la guerra en ese momento la guerra civil rusa ya prácticamente estaba ganada por los bolcheviques que ya empezaron a hacer incursiones dentro de la propia mongolia tomando eso como excusa decidió llevar a sus propios hombres a invadir el extremo oriente ruso en un plan absolutamente demencial y suicida él tenía la idea de su mente de que la mayoría de rusos lo iban a recibir como un libertador y además creía que iba a recibir el apoyo de una invasión japonesa que solamente existía en su mente en mayo de 1921 invadió territorio ruso en el extremo oriente con 4000 hombres ya para ese momento el ejército rojo prácticamente había ganado la guerra civil por lo que había hombres disponibles para enfrentarse a la invasión del varón los rojos tenían 8 mil hombres es decir el doble y estaban liderados por comandantes competentes entre los que se incluía constantín rocosovsky el que luego sería uno de los comandantes más destacados del ejército rojo durante la segunda guerra mundial así pues el varón atacaba en desventaja numérica en un principio llegó a tomar al ejército rojo por sorpresa ya que no esperaban que realizara una maniobra tan demencial pero finalmente cuando se enfrentó al grueso del ejército rojo en la región sufrió un verdadero desastre militar en primer lugar parte de su caballería mongola cargó directamente contra los rojos y fue prácticamente aniquilada incluyendo a su comandante el príncipe mongol bayar gun ongern nombró como comandante de la caballería a otro príncipe mongol pero curiosamente cuando éste le expresó dudas acerca de su plan de batalla simplemente mandó a que lo enterraran vivo el varón que era un hombre bastante supersticioso decidió esperar un poco más antes de volver a atacar a los rojos hasta tener buenos augurios sin embargo eso les dio tiempo a los rojos para preparar su artillería y sus ametralladoras y ya cuando el varón atacó prácticamente aniquilaron a sus fuerzas fingieron una retirada y condujeron a las tropas del varón hacia una cañada y allí los emboscaron matando a la mitad del ejército del varón tal vez hubieran podido acabar con él pero tenían mapas viejos y no conocían muy bien el terreno por lo que el varón logró escaparse con los supervivientes en el camino se comportó como un verdadero salvaje por todas las aldeas por las que pasaba dejó una oleada de destrucción permitió que sus hombres mataran saquearan y violaran a su antojo y él mismo ordenó que incluso los niños fueran asesinados con el fin de no dejar cabos sueltos que luego buscaran venganza en una de esas aldeas mandó a encerrar a todos los aldeanos en un granero y luego le prendió fuego se quedó mirando mientras ardía al mismo tiempo que rezaba finalmente tuvo que regresar a mongolia para recomponer sus fuerzas pero fue en ese punto cuando finalmente perdió el apoyo de sus soldados es bastante increíble que lo hayan apoyado por tanto tiempo a pesar de la manera como los trataba y de que sus planes claramente eran completamente irrealizables pero yo pienso que eso se debe en buena parte a que el varón era un hombre que de verdad imponía respeto en primer lugar era reconocido como un hombre muy valiente por todos sus hombres y mantenía la disciplina de manera implacable aparte de eso tenía una suerte verdaderamente increíble por lo que es de cierta forma normal que muchos de sus hombres vieran algo sobrenatural en él pero finalmente su suerte se acabó y quedó al descubierto que sus planes eran simplemente una locura cuando regresó a mongolia con los hombres que le quedaban decidió que se iba a dirigir hacia el tíbet pero eso era algo completamente imposible tendría que cruzar todo el desierto de gobi uno de los desiertos más áridos del mundo y prácticamente cruzar toda china de arriba abajo y la preguntara cómo si no tenían provisiones muchos de sus hombres estaban heridos y enfermos simplemente era algo completamente irrealizable eso hizo que muchos de sus comandantes por primera vez se plantearan la idea de quitarle el control del ejército se decidieron a atentar contra su vida e intentaron realizarle una emboscada en su tienda de campaña pero la suerte del varón lo acompañó y por cuestiones de seguridad se había ido a una tienda vecina en lugar de quedarse en su tienda por lo que los conspiradores no pudieron matarlo sino que tuvo la oportunidad de huir y esconderse en un matorral a pesar de ello perdió el control sobre su ejército que empezó a marchar hacia manchuria en un primer lugar no sabía lo que estaba pasando no sabía que era un motín sino que creían que habían sido atacados en la noche por los rojos pero cuando los alcanzó e intentó convencerlos de que regresaran estos acabaron por dispararle con todo lo que tenían sin embargo de manera verdaderamente milagrosa el varón logró escabullirse y escaparse de nuevo alcanzó a la caballería mongola que era la parte más leal de su ejército pero estos pretendieron aceptarlo y en realidad lo traicionaron se entregaron al ejército rojo y entregaron también al varón este fue llevado a novosibirsk donde fue juzgado y fusilado por orden expresa de vladimir lenin en conclusión se puede afirmar que el varón es una figura bastante compleja fue un hombre claramente de una crueldad extrema pero no puede negarse que era una persona extremadamente valiente y hasta de cierta forma se entiende que sus tropas mongolas lo vieron como una especie de dios de la guerra teniendo en cuenta la suerte tan increíble que tenía muchas veces luchaba en el frente de batalla y siempre sobrevivía es una persona bastante peculiar en el sentido de que no lo atraían muchas de las cosas que atraen a las personas en general por ejemplo no se sabe que haya tenido alguna relación romántica en toda su vida tuvo un matrimonio por conveniencia con una princesa china que no duró nada y nunca se consumó tampoco se aprovechó de su posición para enriquecerse o para vivir de manera lujosa sino que parece que verdaderamente creía lo que predicaba cuando fue juzgado por los rojos nunca demostró ninguna culpa por los crímenes que había cometido sino que los admitía con toda candidez consideraba que toda su actuación había sido perfectamente justa por eso considero que a un gron se gana de manera sobrada un lugar en esta serie de psicópatas de la historia su sanguinario reinado en mongolia de hecho ha tenido una influencia que dura hasta el día de hoy se puede decir que el varón es uno de los artífices de la independencia de mongolia ya que acabó definitivamente con la influencia china en la región y fue quien provocó la invasión de mongolia por parte del ejército rojo que condujo al establecimiento de un régimen comunista en mongolia que duró hasta 1992 por lo tanto de no haber sido por las acciones del varón es posible que la mongolia exterior fuera hoy en día parte de china en lugar de ser una nación independiente espero que este vídeo les haya gustado y espero continuar lo más pronto posible con esta serie incluyendo a otros personajes poco conocidos pero muy interesantes que tengan un feliz día y y y y y y y